¡Hola, hola! El día de hoy les voy a estar compartiendo cómo hacer esta ceja hermosa que se está usando muchísimo con estos productos fácil de usar. La verdad que puedes usar cualquier otro producto, pero siento que estos me hacen que sea más fácil. Igual puedes usar un lápiz para este método, puede funcionarte exactamente igual. Ojalá les guste, se está usando mucho, está en tendencia esta ceja, se ve más gruesa. Tal vez las primeras veces que la utilices. Ok, como ven, no tengo nada en mi ceja. Voy a estar usando el Brow Fresh de Anastasia. Es como una pomadita y con un spoolie de estos. Agarro un poco. Voy a peinar hacia arriba todo, todo. Si tienes el planchado de cejas te lo va a hacer mucho más fácil. Como que pegas todos los pelitos para arriba y los dejas como esperar un momento para que vayan agarrando de esta forma porque se te regresa. Ahora, cuando parece que les ha dado un... que los agarró un ventarrón a las cejas, agarras y tratas de limpiar. Si te equivocas, regrésate e intenta otra vez hasta que te salga la forma que tú quieres. Esa es la forma que quiero que tengan. Ahora voy a esperar un ratito que seque un poco para poder rellenarla. Porque si la llenas ahorita se va a mover porque está fresca aún. Si tienes la ceja muy larga, en este momento cuando la levantes hacia arriba es cuando puedes cortar los pelitos que te sobren como de esta parte. Si sientes que la tienes demasiado, demasiado larga. Ya cuando están algo así sequitas vamos a estar utilizando la pomada. La pomada de Anastasia que tengo en el tono Ebony. Y con una de estas brochitas que me gusta porque ya viene doble y es más fácil. Me gusta tomar un poquito y como que limpiarlo aquí. Bien suavecito voy a tratar de rellenar huequitos. No voy a rellenar como normalmente sería. Nada más así. Si puedes hasta tipo marcar como si fueran líneas. No se trata de rellenar completamente. Si vas necesitando puedes ir agregando más producto cada vez de poco a poco. Algo así como ven no está completamente llena. Voy a pasar a la otra a hacer exactamente lo mismo. Siguiendo la línea natural del pelo. Lo que sí puedes hacer es como me gusta limpiar un poco esta línea de abajo. Con bien poquitito producto y trato de marcarla más para que se vea más llena. Y en la parte del centro menos teñida. Ahora vamos a tratar de limpiar con un corrector. Y una brocha plana como haríamos normalmente con el otro estilo de ceja. La parte de abajo. Veo que a mucha gente le gusta limpiar la parte de arriba y a otra no. A mí me gusta comenzar de esta área para perfeccionar la parte de afuera. Y esta parte simplemente difuminarla así. Como pueden ver si se ve más limpia este lado. Y ya con el resto del maquillaje se ve mucho mejor. Como pueden ver parece que las tengo súper gruesas. Que tengo bastantes cejas. Se ve más natural. Y ya con el resto del maquillaje se ve mucho más bonito. Espero les guste. No olviden regalarnos un like. Compartir si les gustó. Y les dejaré links en la descripción para los productos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video